Cuando más tranquilo estoy Apareces de nuevo en mi vida Cualquier detalle te trae a mi mente Y no puedo olvidarte Este amor lo llevo clavado Como un tatuaje que ha quedado marcado Dándole tiempo al tiempo Ha continuado mi vida No fue camino fácil He de encontrar la paz Y ahora vuelves tú A preguntar cómo es mi vida A romper con mi rutina A mirarme de esa forma Que me incita y me provoca Yo me visto con mi orgullo Y por dentro me derrumbo Es que tengo que aceptar Que todavía Tú me estremeces como antes Y pierdo las fuerzas ante ti Una vez más Que todavía Mi corazón se acelera en tu presencia Y por las noches cuando duermo Me despierta tu recuerdo No me deja dormir No lo puedo evitar Y por las noches cuando duermo Tú me estremeces como antes Cuando más tranquilo estoy Apareces en mi vida Pero que tú y tú y tú Tú me estremeces como antes Ahora vienes tú A romper con mi rutina Cada día Yo acepto que Tú me estremeces como antes Pierdo las fuerzas ante ti Una vez más Que todavía Dándole tiempo al tiempo Había empezado a olvidarte Que todavía Y a verte de nuevo Algo pasó en mi mente Que todavía Y derrumbaste mi orgullo No, no puedo negarlo Que todavía Mi corazón se acelera Con tu presencia Que todavía Que todavía Que todavía Que todavía Pienso en ti Que todavía Ya no duermo como antes Tu recuerdo me desvera Que todavía Que todavía Música Que todavía Tu mirada me enloquece y me provoca Que todavía Tiempo Cada vez que te veo Tiempo Que todavía 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 Te quiero Que todavía Ya he revivido el amor Que ella escondía Que todavía Música 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 Gracias por ver el video.